Cambiamos de deporte porque la delegación de Antoquia ganó el campeonato nacional de pista. El Valle logró tres medallas de oro. Llegó el momento del panorama deportivo aquí en 90 minutos. En los cuadrangulares del torneo de ascenso, Cortulúa quedó ubicado en el grupo A, junto a Real Cartagena, Barranquilla y Leones. El equipo corazón, único representante del Valle en las 20 finales, comenzará de local en la primera fecha. Este domingo en el Estadio 12 de Octubre, ante el Onceno Cartagenero. El primer Grand Prix de esgrima modalidad de espada reunió 50 países con 350 deportistas en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, entre ellos los 16 mejores del ranking mundial. Por Colombia se destacó el vallecaucano John Rodríguez. El evento olímpico con deportes, trabajando para que podamos ponerlo al nivel mundial. Lo hemos visto en una gran forma deportiva. En la Selección Colombia de patinaje que irá al Mundial de Barcelona, la Liga del Valle logró clasificar a Johanna Viveros, Edwin Estrada, Steven González, Oscar Felipe Cobo, Raúl Enrique Ramírez y Daniel Aaron Molina. La selección nacional se concentrará en Bogotá para preparar su participación en el Mundial.